Como siempre digo yo, el cristiano tiene sentimientos encontrados, la felicidad y la tristeza acompañados. Pero estamos muy contentos en que Vande siempre fue para nuestra familia, una persona muy alegre. Siempre cuando iba al restaurante, siempre la sonrisa de él, aun cuando él estaba en mucho dolor por sus enfermedades, él siempre tenía una palabra de estímulo para todos y tenía una sonrisa muy hermosa que repartía ahí con las personas. Pues en nuestra familia, siempre mi esposo Rolando y Vande pues fueron inseparables en su juventud, quizá él lo platique después. Pero cuando yo ya entré a la familia, pues ya entonces ya fue cuando conocí a Laurita, preciosa. Y luego después a su hermosa familia que nos gozamos, siempre los hemos tenido en nuestras oraciones, en nuestros corazones. Y siempre oramos por ti, Laurita. Y siempre. Siempre están con nosotros. Hice unos pensamientos hermanos dedicados a Vande. Reflejan un poco de la vida de él. Dice, varón de Dios. Varón escogido por Dios. Amaste y fuiste fiel al Señor. Recibiste su salvación. Oías los himnos de alabanza que te llenaban de gozo tu corazón. Nada ni nadie te separó del amor de Dios. Dedicaste tu vida a tu familia. Eras el eje de ella. Dadivoso eras de corazón. Ibas dando amor y cariño a tus amados. Ondeaste la bandera del bien hasta el final. Siervo, te dijo el Señor. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la gran promesa, hermanos, que tenemos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. De que un día nos va a decir el Señor. Pasa, siervo. Fuiste muy poco. Hiciste muy poco por mí. Pero yo voy a hacer mucho por ti. Pasa a gozarte conmigo de las mansiones celestiales. Gracias por la vida de Vardes. Gracias por la vista que ha sido su apoyo. Fue hasta el final. Y que es una mujer optimista. Ella nunca es negativa. Yo la admiro grandemente. Y le digo, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ella. Así, optimista. Para que, pues hermanos, el cristiano tiene que ser optimista en lo negativo. Para llevar una vida mejor.